Ah, aquí no es mesón, si ganas delante, yo no debo abrir, no sea inconturante, no sean inhumanos, tengan calidad, que Dios de los cielos se los temeará, ya se pueden ir y no molestar, porque que ha de ti, no es mesón, si ganas delante, yo soy carpintero, me nombré con él, ya se pueden ir y no molestar, porque ya les dije que no hemos de abrir. Gozada te pido, amado casero, por sólo una noche, la reina del cielo, pues si eres una reina, quien lo solicita, ¿cómo es que de noche anda tan solita? Mi esposa es María, es reina del cielo, y madre va a ser del divino verbo, Eres tú, José, tu esposa es María, entre peregrinos no los conocía. Dios, Padre, señores, nuestra caridad, y devolvo el cerebro de felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Bartolo, despierta! ¡Bartolo! ¡Ay, qué quieres, Doño! ¡Bartolo, no siente usted algo raro! Ahora que lo dices, amanecí muy cansado. Ay Bartolo, pero eso no da raro en ti. Más bien como si algo extraño fuera a suceder. Pero, ¿qué? Pues no sé, algo extraño. Como que el ambiente lo siento y tengo. No es igual, hijo. Ay Toño, se me hace que ese trabajo que tienes es muy perjudicial para tu salud, ¿no crees? La verdad que no sientes nada. Ese olor a la frescura. Qué rico. Es un muy extraño. Bueno, si noto algo. ¿Qué cosa? Es que tengo hambre, es tardísimo. Ay Bartolo, ¿qué trata eso? Yo también siento reteaz hambre la verdad, pero me siento inquieto. ¿Sales algo? Te apasionaste que algo debes de entrar en la conciencia. De seguro ya te robaste dos carros, ¿verdad? Me robó la pila. Ya vas con los hechos de discutir. No, 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 nada. Oye Bartolo. Bartolo. ¿Qué pasó, negrita? Ya fuiste a cortar la leña. No, no fui. Sí. Pues qué raro. O estás enfermo. O tienes flojera. O tienes diarrea. O tienes diarrea. ¿Qué es lo mismo contigo Bartolo? A veces pienso que eres la persona más floja del mundo. Mira, ven, ven, ven. ¿Qué? Allá ante el público está mi papá. No está aquí, pero voy a ver si encuentro unas ramitas. Porque allá en el bosque, tú sabes que hay muchos arbolitos, ¿verdad? Puedo mochar unos arbolitos y traeré una fogata. ¿Te parece? Ok, perfecto. Pero acúrate. ¡Aquí, vengo, vengo, vengo! Buenas noches a todos. Muchachos, qué bueno que llegaron. Ya nos teníamos preocupados. Días que nos hizo bien tarde. Porque las ovejas estaban muy inquietas. Sí, por eso nos trabajamos. Nos costó mucho trabajo reunir las tres. Vamos aquí y las ovejas descansan en el recuerdo. Y de encargado, como que todo siente inquieto como me llegó. Te diré. Yo pienso que puede venir a una lucha agradable. ¿Y por qué crees esto? Hace algunas horas, nuestro beijo Blanca dio un hermoso corderito. Muy buen anuncio. Sí, ¿lo es? ¿Y nació en el corderito? Sí, es pequeño y hermoso, como un copo de nieve. Parece que sí viene. Yo no quiero ver. Chiqui. ¡Ah! Mami ya estás casísimo, mami. Pues sí, sobre todo para quien no quiere ir a buscarla. Oye, Bartolo. Oye, Bartolo. Quiero decirme algo. A ver, dime en Chinota. My Bartolo. Adivina qué? No. ¿Qué? ¡Ya tenemos un cordelito! ¿Qué de estos dos se la robó? ¿Borránme las huellas? ¿Dónde lo tienen escondido? No, no somos nada. Nació la oveja blanca. Ah, haciendo así me tranquilizo. Yo no quiero tener problemas con la ley. ¿Saben por qué? Porque es algo muy malo. No, no, no. No, 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 no. Aquí todos nosotros somos muy honrados. No la nunca saben, nosotros de aquí ya se roban tres pilas y dos carros. Nadie le dice que la cena ya está lista. Justo cuando me van a contar, a ver, pastorcitos, ¿qué hay de cenar? Mira, hay unos deliciosos tamales con picolitos. Están re buenos los picolitos. Miren, atención, please. Ahí atrás de la casa hay un marranito recién nacido, ¿por qué no lo tenemos? Y le hacemos barbacoa. Colocó, ¿cómo eres malo? El marranito está recién nacido. Claro que no. Sí, es cierto. Oigan, ¿por qué no le damos mucho de comer para que se ponga así como ahí que conocemos? No, no es cierto. Se pone una chica. Se pone una chica. Se pone una chica. Oye, Colocó, si no quieres cenar lo que hay, no. Pero al marranito nadie lo toca. Bueno, avientame un tamal que me muero de hambre. ¡Cachazno! Si eres tan bueno. ¡Ah, ¿verdad? Ay, está apagado. ¡Condenados pastores, me los van a apagar! Silencio, silencio. Eh, ¿oyeron eso? ¿Qué cosa? ¿Yo no escucho nada? Esa música que hayas como que la traigo a caer en una cabeza, ¿sabes? ¡Solísima! No, de verdad, si se escucha música en el canal, bájese, tío. ¡Dios mío! Para que se... ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dentrás de ustedes hay tres pitufos! ¡Dentrás de ustedes hay tres pitufos! ¡No me atén! ¡Portoro! Los pitufos no son así. Los pitufos son azules, chaparro. ¡Es tan blancos, pero tan bonitos! ¡Tan bonitos! ¡Alégrense! Les tenemos una buena noticia. ¿Pero quiénes son ustedes? Somos tres enviados celestiales. Yo soy el Arcángel Miguel. Yo soy el Arcángel Rafael, amigo y compañera de los ámbares. Y yo soy el Arcángel Gabriel, el mensajero de Dios. ¡Es el mío! En la noche gloriosa, los hombres humildes como ustedes, son más grandes a los ojos de Dios. Esta noche en Belén, ha nacido el Salvador del mundo. Ha nacido de una Virgen. Ha nacido de María. ¡Ah! Todo esto. ¿Y podemos ir a visitarlo? Por eso hemos venido aquí. Dios nos ha enviado para invitarlos a conocer a su hijo. ¿Y los dejará entrar a su gran palacio? No han nacido en un palacio. Han nacido en un humilde portal. Es pobre. Y como ustedes, tiene hambre y frío. ¡Pobrecita! 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 A ver, a ver, a ver. No está loco esta noche. No era igual que la otra. No, sí, es cierto. Oigan, oigan. Tranquitos, esos perros. ¿Saben por qué? ¿Saben algo? ¿Por qué no nos quedamos a dormir aquí, en ese paraíso acá de terrenal, y estaría mejor, no? No, no, no. Debemos irnos inmediatamente. Bueno, con lo más que me atendí algún día, mi cuerpo parecerá un esqueleto, mierda. ¡Pues así que la fe te da, Bartolo! ¡Pero no lo hay, no! ¡Ya sé! Le llevaremos a la casa para que se lo venga. Sí, sí, sí. Yo le llevaré a un corderito recién nacido. Y yo le cantaré. ¡Te está engañando con los da! ¡Alevarlo! Pues es la unidad que se me ocurrió, compadres. ¡Vamos, no llegamos! ¡Vámonos, vámonos! Oye, ¿ya viste? Mira, está muy lleno. ¿Cuánta gente? No, ya sé dónde estamos. ¿En dónde? En el polifón, Manuel. ¡Ah, hola! Sí. Pues hay que presentarnos, ¿no? Sí, vamos a presentarnos. Ustedes se preguntarán, ¿quién soy yo? Sí, sí. Pues yo, soy el diablo más malvado de las huestas de Luzbel. Mis compitas, estos que están aquí, me llaman Rúcio. Soy tramposo como ninguno con decirles que en mi vida fui diputado. Bueno, yo soy sucio. Todos me llaman el agraviento. Por algo será. Yo creo que es por guapo, ¿no? Yo creo. Fíjense. Yo soy malo de día y de noche. Espera, espera. ¿Y de tarde? De tarde no, es que de tarde voy a misa. ¡Ay, qué ligeras! Fíjate. 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 De todo el mundo, yo sé cómo engañar más a todas las personas. ¿Cómo? Es que yo era policía federal. A ver, a ver, a ver, un par de diablitos estos. Yo soy Efrucio, el demonio de los perucitos. Yo envenené a mucha gente con mi puesto de tamalitos. ¿Tamalitos? ¿Tamalitos de qué? Rojo, verde y de dulce. Son mi especialidad. ¡Ah! Y pues... No, la otra vez yo un copa, ¿no? ¡Ay, ay, bien lejotes! Que de repente vendían tamales de lópez. Fíjate. Y yo dije, no, estos son para quedar acá bien duros. Porque ya sabes, de repente salen con tamales de rojo, que de chicharrón, que... Y no sé qué, hasta de frijoles, ¿eh? Hay unos frijoles de chicharrón que no, hombre, te cargan bien chiles. Bueno, bueno, ya basta. ¿Alguien me puede decir qué demonios hacemos aquí? Yo tenía muchas maldades que hacer ahí abajo. Silencio, gusano. Todos teníamos cosas que hacer, pero estamos aquí por donde es el mandamás. ¿Gusano? Igualado, ¿por qué me dices así? ¿Por qué? Porque eso eres. Pues soy espejo y me reflejo. Oiga, no se preocupe. Yo sé por qué estamos aquí. ¡Ah, suelta la agua! Es que... Miren, ahora en la mañana, estaba yo, me estaba levantando. Ya sabes que en infierno, por eso el mobo está ahí en frío. Pues yo llegué y dije, nada, pues voy a prender mi calentón. Y empecé a prender mi calentón. En eso tocan la puerta. ¿Quién era? Adivinen los nombres. ¿Todo el favorito? ¡No! ¡No! ¡Chairis! ¡No, tampoco! ¡No, para! ¡Tampoco, no! ¡Fue el para! ¡Todo menos! ¡Feliz Carrera! ¡No! ¿Entonces quién? ¡Era el dialista telegrafista! ¡Ah, claro! ¡Cómo no adivinaron! No, 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 yo la tomé, es que en la secundaria, no, pero cuando la tomé, yo dije, ¿qué trae, se terminó y cómo está, no? Y empezamos con el Willy Willy, no, no sabes, acá, ¿cómo estás, que no le hace mucho que no te vienes, no? Y empecé a caer en chida, y de repente salió el tema de la secundaria, no, hay que en la secundaria, ¿te acuerdas cuando? Bueno, 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 ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Ah, pues nada, ¿verdad? ¿Entonces por qué lo saca el tema? Porque llegó el telegrafista ¡Ah, sí, no, ese cuate, lo conozco desde la secundaria! Bueno, ya, fíjate, llegó con un mensaje súper importantísimo ¿Y lo trajiste? ¿Qué? ¿El telegrama? Ah, no ¿Por qué no lo trajiste? Ay, es que se está listo, vente, vente, vente Ay, sí, pues andale, ¿qué se ha contado? Ay, se encuentra aquí, no, pues ya lleva, es que llegó este cuate Ah, si empezamos acá con que apoder a la traer Ay, en esto que no, que tú la traes, no, que tú también, no, y empezamos acá ¿En eso? ¿Qué? Se cae la carta ¿A dónde? Y luego hizo No, no, pues Se cayó solita Pues la neta ha aparecido La verdad La verdad Que se nos cayó el fuego Mira Mira Entonces, ¿cómo sabremos la misión? Ay, la misión Ay, la misión La misión de Béodoro Ah, ¿en serio? Sí Mira Eso, eso dijiste la vez pasada Y dijiste, vamos a África Y no, era Asia Ay, una ropa que no lo comete Ay, ¿qué tanto te has separado África de Asia? No, 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 nada Bueno Díganos qué decía el dichoso telegrama Mira, decía Infierno Infierno Sí A los 16 días del mes de diciembre Hay hueso en su zona Ay, maría Bueno, entonces hoy Ah, ok Dile Al ciudadano, don sucio, cochino de Marano Sí, no, esa es la tristeza de esa gente que empezaba haciendo la revista civil Y empezó mi mamá No, pues cómo le poníamos el dinero Ay, fíjate que mi papá también empezó con el güey güey Y la señora estaba dando láctil Y la señora estaba dando el nombre Y déme el nombre Y déme el nombre Y mi mamá no se acordaba Y no, dijo No, pues a ver Pero total Empezó con un nombre tan bonito Escuchála, al grano Continúa Gracias Continúa Bueno Decía Junto con Rússio O sea, señor Ah, esta es la palabra Sí Junto con Rússio Con el Rússio Ir al camino de Belén ¿Belén? Sí Allí se encontrarán con el guiador ¿El guiador? Así decía Ah, qué bueno Ay, mi suerte me perdiera Te quedaste en el guiador En el guiador Ah, sí Él les va a decir Que qué onda, ¿no? O sea, en pocas palabras Pues, ¿qué vamos a hacer allá? Ajá Pero eso no era lo importante del mensaje Bueno, para nosotros Ah, bueno Porque en caso De fallar en la misión Nos iban a trotar los cuerdos ¡No! ¡De rabo! ¡No! Sí Con la viola en la mano Lo juro Con la viola en la mano Después de eso Decía No es cierto, yo no decía nada ¿Quién lo firmaba? La firmaba Este cuate ¿Cómo se llama? Este ¡Majin Bu! No, no, no Era el padre ¿Qué pasó? Era este Padre Rodolfo No, no, no era el padre Rodolfo Era Pelebus No, no, no era el padre Rodolfo ¡Pelcebus! ¡Ándale! Ese, Merito, era No, 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 ¿sabes con quién estás hablando? ¿Es el diablo? Es el más grande de todos ¿De la caja? ¿A poco sí? Sí Cato, yo pensé que era un sucio herramiento ¡No! ¿Cómo se oye herramiento tú? No, no me ofendas Es la verdad Bueno Pero ven, ven No, se parlen, está bien Sí, yo no sé Se odiaron ¿Les digo algo y no se me agüitan? No Pero neta, ¿les digo algo y no se me agüitan? ¡Ya, ehe, Shalom! ¿Estás entre compas? No, sí, Shalom, no Sí, la necesito Yo sigo sin entender ¿Qué demonios hacemos aquí? Llevamos dos horas por día sin hacer maldades ¡Au, coirí! ¡Que nadie se mueva! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Puta real! ¡Arriba las manos! ¡Háganle, don diablo! ¡Vaya susto que nos metiste! ¡No me tocas! ¡Eso es para que aprendan! ¡Un demonio siempre tiene que estar atento! Hola, jefecito Si no nos asustó Hasta se me desacomodaron los cuernos Pero fíjese No se preocupen Aquí en sus tres servilletas Estamos a sus malditas ¡Inquíjense para que se les crea! ¡Inquíjense! ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta, mi mañaz! Ahora ¡Listos! Rápido Que tengo un plan que contarles ¿Oyen? ¡Ey! ¡Que listo! No hay una fila aquí ¡Rápido! Hoy, supuestamente, en Belén de Judea, nacerá un chimpayate, hace un maldito pozo, feo, y su misión es impedir que nazca. Trabajo de tantos años hechado, perdés. ¿Quién es la buena? Calma, calma, pueblo de Dios, calma. Para impedir que el bien truque sobre el mal. Sí. Miren, jefe, no se preocupe. Nosotros prometemos abandonar la maldad. Él lo dijo. No era eso, no era eso. Prometemos ayudar a alguien. Él lo dijo. Pero no, 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 no. Prometemos, este, no portarnos mal. Ok, escuche. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Qué quiere? Mire, prometernos portarnos re mal. Eso. Sí. Muy bien. Y, y hacer maldad pura. Sí. Esa es la actitud. Bien. Porque no se miren ustedes. Porque son unos buenos para nada. ¿Qué es el favor que nos hace? Unas bírmoras arrastradas. Ay, yo me entiendo. Y los muertos de hambre. Esa es la actitud. Escuche. Ya sabe el plan. Ahora. Tenemos que ir a Belén para impedir que ese mocoso nazca. ¿Me oyeron? Sí, claro que sí, jefecito. Mire, mira, acá es mi compadre. Venga. Y le choc, le choc, le choc. No, no, no. 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 No. No, no. 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 No, no. 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 de la moda que sea, en casos extremos, cállese, ponga atención, porque sí, triunfaremos a base de engaños y mentiras, los métodos más simples son los que todos estos caen, mira, ahorita vamos a abrir los tamalitos y todos se los van a comer, esos métodos son los más sencillos, ok, ahora triunfaremos a base de cosas fáciles, como que puede ser, hacerle su sándwich, no, porque no llevamos a las tentaciones y que ellos nos ayuden, así nosotros solo veremos como los pobretones aquellos están ahí tirados, miren jefe, si no se me vaya a agüitar, la última vez que las mandó, hicieron un despapague con esas cosas y ustedes saben lo que les fue, no importa, no importa, no nos va a dejar divertirnos de nosotros, no, ahorita no, pues para que sucedan los demás, si tenemos peores, para que estoy aquí pues, para abecer mis órdenes, ok, entonces ya saben, váyanse de aquí y tráiganme las tentaciones, porque el plan está hecho, váyanse de aquí, vamos a las tres, un, dos, tres, tráiganos, rápido, 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 rápido Por fin llegaron, las estaba esperando Tengo como media hora Hay un plan malévolo que hacer Y ustedes ahí tirando su Floquera Ok, les diré el plan Pero primero, pasaré lista ¿Está bien bien? Tú pásale Tú haz de serida Ándale Si me gusta Envidia ¿No estás lista? ¡Tame! ¿Gula? ¡Gula! ¿Por qué siempre estás comiendo? ¿Por qué comer ya? ¿Lujuria? ¡Amor! ¡Pereza! 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 ¿Dónde estabas, Pereza? ¡Ahí estoy! ¡Pues ándale! ¡Pamínele! ¡Pereza! 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 ¡Jajajajaja! ¡Pereza! ¡Parte! ¡Jajajajaja! ¿Ah, sí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Saben usted ya? Ok, les contaré el plan. Hoy en Belén de Judá, supuestamente las de las de niños, ya sabemos eso, ¿verdad? ¿Su misión? ¿Su trabajo será? No, su trabajo no, porque nunca van a trabajar. ¿Su tarea será? No, tampoco, porque nunca hacen la tarea. Algo que les guste, a ver. A ver, su pari será... ¡Bien! Hacer una parisota en el desierto. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Ok, esa misión en el desierto será detener a los pobres niños aquellos, para evitar que vayan a adorar al niño Dios. Si no... ¿Estamos? De fracasar en nuestra misión, tendré que llamar a mi ejército infernal. Y ya saben cómo se las gastan ellos. Así que depende de ustedes. ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué es el ejército infernal? ¡Qué frío hace aquí! Ahora se sienta que para hacer maldades, uno tiene que hacer sacrificios. Es por eso que siempre llevo conmigo... ¡Infierno portátil! ¡Nos vemos! ¡Qué frío hace aquí a todos! ¡Qué frío hace aquí! ¿A dónde va a ir con tanta prisa? Vamos a ver a ver a un nuevo rey ¿Un nuevo rey tenemos ya? ¿Quién lo ven que enfrente del rey están? ¡Ahí está borracho! No me creo, men Soy... Yo soy el dueño de todo este mundo Allá en mi mundo, nadie trabaja Es pura dicha de los hombres Allá nos la mantenemos acostaditos Viendo la tele de fútbol americano ¡Nadie trabaja! ¡Nadie! A mí se me hace que a ti te va a gustar mi vida Que comezca divina papá No, 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 no Ok, ¿qué te parece? Si te presento mis amigas ¿Están buenas tan siquiera? Uff Mira So hot in this moment ¡Cop! ¡Fentaciones! Vengan mamacita Vengan mamacita Vengan Chacatata 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 ¿Serán que sus destinos suelen más buen tiempo para sanitar? Porque si van a vener, se pueden oír a nosotros. A ver, un rey se dirigen, se miran ante otro hombre. Perdonen que me asombre, pero eso lo estaréis felices. Nadie debe inclinarse ante ningún semejante. Ustedes son mejores, los más guapos y decentes. Los más listos y valientes no les puedo ayudar a elegir mejor sus destinos. ¡Soberia, vete de aquí! ¡Déjanos ir al camino! ¡Vete! ¡Vete! ¡No, no, no! ¿Tú no quieres venir a compartir esta dicha? Yo no comparto mi vida con la de nadie. Yo no comparto ni el aire. Yo solo soy muy feliz. Yo no sé qué les pasa. Deberían estar en sus casas, cuidando sus rebaños, conservando sus sacales. En cambio, caminan mucho para ver al rey. Les van a gustar su palabra. Y para el colmo hasta le llevan regalos. Por eso, están en la ruina. Avaricia, apártate, quítate de nuestro camino, que nosotros somos muy felices dando un poquito de nuestras vidas. Les falta mucho para llegar. Ya ven, se los decía, agarran el día como si fuera un trote. ¿En qué órgulo? ¿Qué no es que la pereza, la que te llena la cabeza con esas ideas tontas? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto parecía clásico de clásicos. América contra Chivas. Siendo mis diablitas el equipo de la América y los mugrosos la Chivas. Chivas 3, América 0. Sigan, sigan caminando, sin comer ni beber nada. Mañana estarán llorando por un pan con mermelada. Si se quedan, yo les prometo banquetes suculentos. Y mañana, muy contentos, volveremos a casa. Les prometo que siempre estarán sus despensas llenas. Además, yo soy muy buena receta de cocina. Les puedo preparar un espagueti con queso de retiro. Y le pongo sabroso. Pero sobre todo, y el más importante, que es el postre, un pastelito esponjoso. Así, pastorcito. Porque me haces quedar mal. ¿Sabes qué? No te vuelvo a hacer tus antojitos. Sin tu úgula. ¡Apártate! ¡Quítanme de nuestro camino! Antoxito, su espé. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es la poca? ¿Qué es la poca? ¿Qué es la poca? Primo que nada, mamacita. ¿Para qué vas a Belén? Vas a ver que cuando llegues ahí y te piden que adores a ese rey guarazo, van a pedir. A ver, déjeme ver. Van a pedir que dejes todos los pasares terrenales. ¡Ay, paperas! Los bellos voces. Siempre son los mejores. ¿A poco no te dan ganas de morir? No, la neta no. Yo les prometo, si vienen con nosotros, mil deleites. Cambiarán sus caminos. Lujuria. Yo a ti te conozco. Por ti muchos perdieron sus caminos. Otros vinieron sus reinos y jamás nunca fueron felices. Así que bártate. Pero quítate. Adiós, mi amor. Ay, chúrtame. No, 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 por favor. ¿Qué les pasa? ¿Van a caminar a ver a su rey adorado? Ustedes que se han bajado toda la vida. Ahí van. A gastar su saliva. A cantar al rey anunciado. Solo para ver a un niño recién nacido. Muy bonito y cuidadito. Qué mal. Nunca tendremos de enviar a que va a ser nuestro rey. Así que vete con tu señor a tu lado. ¡Caquenante, pelas! Por favor, te puede ir. ¡Cantillosa! A ver, a ver, a ver, pastor. ¿Quién nos está hablando, no veo? ¡Aaah! ¡A ver, basta ya! Vamos a ver, pastor. Hagamos un recuento de todo lo que les ha pasado en este día. Primero. ¡Qué aburrilla! Los levantan a medianoche. Segundo. Agarran todos sus tibiches y ahí vienen uno tras otro como burrillitos. ¡Mee! Por si fueran pocos, se topan aquí. Con mis lindos compañeros. ¡Ay, papi rin! ¡Ay, papi rin! ¡No, hombre! ¡Qué suerte tienen, pastor. Yo creo que deberían de estar molestos. Deberían de estar curiosos. ¡Aaah! 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 ¡Rabiosos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Véjense, lindas! ¡Aaah, maldita! ¡Y abandonen este camino! ¡Iran, no haces dos veces! ¡Quítate de camino! ¡Véan que desgraciada! ¡Y no estén jorobando! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Aaah! ¡Ay, co! ¡Aaah! 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 ¡Déjenme el pastor camisar! ¡Demonios del pastor! ¡Dájenme allá! ¡Aaah! 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 ¡No los quiero volver a ver aquí! ¡Largo! ¡Demonios! ¡No me queda de otra! ¡Demonios! ¡Más que empezar a entrenar! ¡Para llevármelos a todos al infierno! ¡Tendré que pelear yo! ¡Demonios! ¡Demonios infernales! ¡Dónde están! ¿Qué pasó? ¡No está el otro! ¡Demonios! Pero si todavía ni la morena me estaba llendo ¡Aah! ¡Me me pomen yo daño! ¡Qué te dije al principio! ¡Haga la pila! ¿Querían participar en la acción, no? Pues, manos a la obra. Ahora ustedes irán al desierto a impedir que los muros vayan a adorar al niño de vos. ¿Le fallaron las decisiones? ¡No, no, cállese! No fallaron. Nada más que ustedes dijeron que querían suceder. No fallaron, nada más hicieron las cosas. ¿Quién es bien? ¡Ya! ¡Esa es su misión! ¡Y ustedes no pueden fallar! Tienen que ir para Belén, impedir que los muros lleguen y luego armamos los departos. ¿Qué les parece? Pues, me parece. Pues, ya dijo. ¿Qué? ¿Pueden medar de bañarme de esquina magia? ¡No! ¡Sí, fuéle! ¡También lo que voy! ¡De nada, hasta en vacaciones, ya metenme al orto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, eh! Pero las pobrecitas no saben con quién se metían. ¿Saben qué? Yo me tomo a dormir. Bueno, tome, a tarde decimos que se llegó el camino, hombre. Sí. Sí. ¡Miren! ¡Alguien viene en el camino! ¡Ay, parecen estar muy fatigados! ¡Ay, qué fatigados! ¡Buenas noches, Toledad! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Y ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Sí. Somos unos pastores que hemos venido desde muy lejos. ¿No? ¡Uy, hombre, retejete lejos! Nos dijeron que nacería el Hijo de Dios, pero fuimos hasta allá y no había nada. Vimos engañados por unos ángeles. Y solo dejaron de entrar pura gente de la alta. ¡Ay, pues nos habrá mucho trabajo para aquí! ¿Qué les parece, pastores? ¡Ay, qué mala suerte! ¡Y todo por tu culpa, Bartolo! ¿Mi culpa? ¿Por qué? ¿Todo yo? Sí, le cargó el payaso. Si hubiéramos quedado más de prisa, ya hubiéramos llegado. Tengo que ver al niño. He vivido para ese momento. No me lo puedo perder por nada. Ni por la que no puede amar. Y eso que ama a dos. Bueno, como ya no tenemos nada que hacer en Belén, ¿qué les parece si celebramos aquí la Navidad? ¡Muy buena idea! ¿Vos debes dejarla aquí? Sí, sí, pero nosotros no tenemos nada, nada, nada. ¡Ay, no te preocupes! Mira, nosotros nos vamos a imitar. ¡Vamos al ataque, mis valientes! ¡Los reyes! ¡Al último que lleguen! ¡Órale! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, cómo! Sí, 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 sí. ¿Entonces nos van a desprestear? ¡No, no! ¡De ninguna manera! ¡Pero es que nosotros queremos ver al niño Dios! ¡Ay, vieja terca! ¡Ah, vamos a comer ya! ¡Pero es que los ángeles nos dijeron que ya era la noche más feliz! ¡Ah, y a poco te lo creíste! ¡Es usted, es pura heladuría! ¡No dice nada, no dice nada, no dice nada! ¡No hay nada! ¡Mira, mejor vente y vamos a salir adelante! ¡No, no, no, no! ¡Está bien, nos quedaremos! ¡No! ¡No! ¡Cállense, sigamos la corriente! ¡Brindemos por el mar! ¡Sí! ¡Brindemos por los engaños! ¡Sí! ¡Brindemos por los de! ¡Sí! ¡Brindemos por los de! ¡No sabía usted se los de aro! ¡No! ¡Están inútiles! ¡Llevo ando! ¡Ay, quítese el moso de mi diablito! ¡Quítese! ¡Hola, niemesito! ¿Cómo es posible que unos muertos de hambre como esos, mira, hayan vencido a mis hermanitos de Juárez? ¿No los huachó? ¿Soluchó o no? ¿Hazgan los coqueteos? ¡Miren! ¡Locos! ¡Va! El plan ha fracasado. ¡No! ¡Cuál es mi culpa a ustedes que no pueden hacer nada de esto! ¡Ay! ¡Ya caíse! Eso es lo que voy a hacer. Ahora yo, me los llevaré a todos al infierno. ¡No! 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 ¿Me dejan este ahí, ven mi mamá? ¡Sí! ¡Vámonos todos al infierno! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ya! 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 ¿Quieres Pak�uli? ¡Ya! ¡Wow! ¡It was that a me tic voran! ¡Ya! ¡Mi hijo de divino! ¡Se parecen a ese castro! ¡Toy listo con papas! ¡Venorea a tus pastores! ¡A mi hijo de divino! ¡Vamos un papas! ¡Muy mule ok, que sí! ¡Venga, se puede! ¡Traigan las sillas! ¡La silla, la silla! ¡Sí! Please welcome, ladies and gentlemen. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.